Mi chica, ¿está bien? ¿Cómo estás? ¿Bailás el lunes o no baila el... qué pasa? ¿Sigue el dolor? Unos parchecitos. ¿Cómo? Unos parches. Tengo, te muestro. No, no, tiene unos parches. ¿Sabes? Mostrame, mostrame. Se lo puso. Uy, uy, uy. Estás tocando de más, parece. Las manos son más de más. Amo lo que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinuas. Está con los parches. Claro, no son como los de Salomone para dejar de fumar. No, no, no. ¿Sigue con eso o no? Ya no. No, porque veo que se fuma más. Digo, lárguelos, tírelos. No, el desgarro es real. Está del lado derecho y tengo inflamado de los dos lados los cartílagos. ¿Va a bailar el lunes? Te llenan de purpurina las chicas. Yo también tengo ganas de que bailes el lunes. De que bailes el lunes. Todo, pero todo es doble sentido en esta chica. Ella me dice, te llenan de purpurina. Yo también tengo ganas y ya en su cabeza están pensando... No, yo también tengo ganas de que bailes el lunes. ¿Podrás? No sé, no sé, pero voy a intentarlo, porque así hay que hacer. No me voy a... Tengo que venir. Quiero que Coqui me cante una canción... Yo te puedo hacer otras cosas, pero cantarte sería... Yo creo que te vas corriendo a Córdoba. ¿Qué me podés hacer? Muchos mimos, mucho cariño. Bueno, que me sientas. Algo que suene con Vincente. Viri, viri, Marcelo. ¿Te podés sentar, Marcelo? ¿Qué le voy a decir? Sí, te la puedo... Luna. No. ¿Accioná, Marcelo? No puedo decir eso. No, no, no digo que me sientas. Eh, sí, vené, vené. Atrás, atrás, atrás. No, que me sientas. ¿Cómo? Yo pico, ¿cuándo acción? ¿Qué acción? ¿Qué es acción? Parece Pedro con Chávez, Marcelo. Perdón, yo les quiero decir una cosa para todos ustedes. A ver. Que lo que buscan por ahí es lo básico, lo elemental. Y después por ahí abandonan esa relación porque fue básica y elemental. No, Marlino, estás equivocada. ¿No cuenta? Lo que yo estoy diciendo es, acá, ¿por qué vamos despacio? Porque lo despacio eterniza el tiempo. Mira, Coqui María. Pero tan despacio. ¿Lo hace para toda la vida? Cuando, no sé, pero digo, una línea, no es una línea solo. Son infinidad de puntos que se unen. Sí. ¿Qué haces, José María? Eso es poeta, Marcelo. ¿Tiene que ver? La infinidad de puntos. Es terrible, estás cada día... No tengo apuro, estás Pedro. Pareces Pedro con Paula Chávez. Yo también. Yo quiero que me cantes algo en este viernes romántico. ¿Qué va a cantar, Marcelo, por favor, amor? Ricardo Montaner, vos. Coqui me va a cantar una canción muy sensual. Yo sabía cantar también. Es sensual, es una bachata y me parecen románticas las bachatas. Bachata me hace acordar de mi cola. Siempre fue chata. Bachata. Bachata. Ahí va, mirá. Ahí va el Gil Este. Eh, va con la cola chata, bachata. Mamarse y bachata atrás. Señores, atención. Cantame la bachata. ¿Está leyendo? ¿Está leyendo? Te amo. ¿Voy? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Vamos juntos? A ver, atención. No, va. Atención. Quiero escuchar esto, por favor. Silencio porque es a capela. Tengo la música. A ver. Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche entera mojada en ti un pez para llenar tu cintura de corales. Y no me acuerdo la ley. Oh, no. Mirá a José María ahí atrás. ¿Qué hace ahí? José María, el historio de atrás. Es que yo estoy enamorada y es como que me pongo, estoy más nerviosa que con Montaña. Y llegamos hasta la cintura de corales y ahí nos quedamos. Quedamos como el libro de Zaire sin saber cómo sigue. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Yo soy más nerviosa que con Montaña. ¿Sabés qué me gusta? Que sigas nerviosa. Porque el día que pierdas el nerviosismo se habrá perdido algo que solo nosotros dos sabemos que... Para tocar mi nariz en la pesera y hacer burbujas y amor en el cielo donde quieras. Es puro viri-biri. Yo vivo en mi país. Me hace acordar de la película de Schwarck. La mina le dice, ya me lo dijiste el sábado pasado. Sí. Para bordar de corales. No, la mina le dice, ya me lo dijiste el sábado pasado. Gracias por ver el video.